A la diputada generaleña le preocupa la situación de las poblaciones indígenas con la pandemia y solicitó información al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias. No es un secreto para nadie que en este país los derechos de los indígenas siempre se ven vulnerados. En razón de esto, el día de ayer envié un oficio al señor ministro de Salud solicitándole información respecto a la situación que se le está dando al tema del COVID con respecto a los indígenas. Y la solicitud de Monge Granados recibió respuesta pronta. Con gran satisfacción el día de hoy he recibido de parte del señor viceministro de la presidencia información precisa y clara de cómo se está tratando la pandemia con los indígenas costarricenses. Se les ha hecho llegar kit de limpieza y de alimentación por parte de la Comisión de Emergencias inclusive a todas las poblaciones indígenas. Esto dentro de otros temas que se han visto en favor de los indígenas costarricenses. En los próximos días existiría una reunión entre la legisladora y autoridades de salud para conocer detalles sobre el proceso de vacunación en estas poblaciones. Eso me satisface e inclusive el señor viceministro se ha puesto a la orden para que nos reunamos muy pronto para ver el tema de cómo se va a llevar a cabo la vacunación de nuestros indígenas en nuestro país. Y realmente eso me satisface, saber que el gobierno no está siendo una excepción con los grupos poblacionales en nuestro país. La región brunca es la zona del país con más territorios indígenas.